¡Hola nintenderos! Después de que Nintendo anunciara el uso de los puntos de MyNintendo en Nintendo Switch, hemos visto que algunos de vosotros teníais dudas sobre cómo registrar los juegos físicos en la consola, ya que las cosas han cambiado respecto a la época de Wii y no existen los códigos de puntos en los juegos físicos. En este vídeo os mostraremos brevemente los pasos que hay que seguir para canjear juegos físicos por puntos dorados de MyNintendo a través de vuestra Nintendo Switch. El primer paso es, obviamente, tener una tarjeta de juego que no haya sido registrada previamente en el sistema de MyNintendo. Si habéis adquirido el juego de segunda mano, puede que su anterior dueño ya lo registrara, así que es posible que no podáis volver a hacerlo. A continuación, y una vez estéis en el menú principal de la consola, situaros sobre el juego que queréis registrar. Es importante que la tarjeta de juego esté introducida en ese momento en la consola. Pulsamos el botón más en el Joy-Con, el botón de opciones, y en el menú que aparece bajamos hasta Programa de recompensas de MyNintendo. Solo nos queda pulsar en Conseguir puntos mediante tarjeta de juego, y el sistema empezará a comprobar por internet si el código de juego único de cada tarjeta no se ha utilizado previamente. Los puntos obtenidos se añaden automáticamente a nuestra cuenta de MyNintendo vinculada en la consola, y podremos utilizarlos inmediatamente en la eShop. Os recordamos, como ya os comentamos en el anterior vídeo, que si recibimos ahora los puntos de tarjetas, conseguiremos menos puntos que cuando empiece el nuevo sistema, en algún momento a principios del próximo marzo. Esperamos haberos ayudado a Nintenderos. Dejad un buen like si os ha gustado y nos vemos.